Quiero volver a velarte las calles otra vez Sales de casa, solo hay mierda a tu alrededor Mira las vacías, te enseñalan, no hay nada en su interior En su idiota se regocija, como nace un cerdo en su nolanda Y yo mientras tanto solo pienso en destrozar Y yo aquí escribiendo, soñando, despierto Y de repente me miro al espejo y veo que estoy viendo No es solo diversión, no es solo diversión No es solo, no es solo, no es solo diversión Y solo pienso en este mundo destruido y ya no lo puedo comprobar Y solo pienso en este mundo destruido y ya no lo quiero comprobar Quiero volver a velarte las calles otra vez Quiero volver a velarte las calles otra vez Columnas como negro, neumáticos saliendo Quiero observar como el miedo fuerte la mirada Y ver como poco a poco su mundo se convierte en la delción Y yo aquí escribiendo, soñando, despierto Y de repente me miro al espejo y veo que estoy viendo No es solo diversión, no es solo diversión No es solo, no es solo, no es solo diversión Y solo pienso en este mundo destruido y ya no lo puedo controlar Y solo pienso en este mundo destruido y ya no lo quiero controlar Y solo pienso en este mundo destruido y ya no lo puedo controlar Y solo pienso en este mundo destruido y ya no lo puedo controlar Quiero volver a velarte las calles otra vez ¡Suscríbete al canal!